Amigos, ¿cómo están? Ya sé, los he abandonado varios días, pero la cosa aquí en la casa ha estado intensa, o sea, hay un ruido todos los días, todos los días, más estas dos semanas que pasaron porque empezaron a quitar toda la pintura de la cocina y como es de aceite empezaron a raspar toda la pared y ya dan de cuenta que todo el día había ruido en la casa, entonces pues no se podía grabar demasiado aquí. Y pues decidí pausar los vlogmas por esta semana porque pues simplemente no se podía a veces ni hablar porque no escuchabas nada, entonces pues dije, no, pues ¿cómo voy a grabar así? Y pues bueno, hoy decidí grabar aprovechando que mi mamá salió con el maestro albañil a conseguir, me parece que lo que va encima de la barra, es esta cosa como de plástico o algo así. Les grabé un poco de la posada que hubo aquí en nuestra colonia. En México se celebran, no sé si en otras partes del mundo, no estoy segura, pero aquí en México celebramos las posadas que son fiestas navideñas que son nueve días antes de Navidad. Y se hace una piñata, se rellena con dulces, se dan los aguinaldos. Al final yo no fui a la posada porque traía un dolorón bien intenso en la garganta, entonces me quedé ayer aquí en la casa. Y aparte pues me tenía que quedar porque la piñata, la cuerda la pasaron desde mi ventana junto con el otro vecino, pues de aquí la estuvieron jalando. Entonces pues alguien tenía que estar aquí en la casa. Ya están listos, ahora sí. ¿Listo? Le voy a poner una chamara más gruesa, dice mi mamá, porque afuera hace bastante frío. Y a mí niña que me puse como esquimal porque está haciendo mucho frío. Ojalá la busco. Desde Nazaret, yo soy carpintero, de nombre José. Que santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón, que aunque es pobre la morada, la morada, os la doy de corazón. Perfecto, vámonos a las piñatas. A lo que venimos. A lo que siguen. ¿Vas a pegarle a la piñata de Dele? Mente. ¿Veis de esa o qué? Vamos a formarnos. Se puso la piñata de esa casa y la otra de acá en la ventana de Erika. Dale, vamos. ¡Vuelve, mi amor! Dale, 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 no pierdas el pino, porque si no quieres, te lo estrapa. Ríjale, bebé. Eso. Dale, dice uno, ya le diste dos, ya le diste tres y su tiempo se acabó. Ese niño está precioso, está precioso, se le parece a su padre. ¡Qué le dice otro bebé, otro niño, otro niño, que le sepa pegar bien! ¡Bravo, bravo! El niño que sigue otro bebé. Otro niño, bebé. ¡Bravo, bebé! ¡Bravo, bebé! Es embebido, ¿eh? Sí. ¡Espera! ¡Vamos, papi güero! ¡Déjame, aburrida! ¡Préstame la bolsa! ¡Préstame la bolsa! ¡Préstame la bolsa! ¡Dale, papacito! ¡Dale, dale, dale! ¡No te das el dinero! ¡Fuerte, mi vida! ¡Dale, mi papá! ¡Dale, pierdes el camino! ¡Ya le diste uno! ¡Ya le diste dos! ¡Fuerte, bebé! ¡Fuerte, bebé! ¡Bravo, bravo, bebé! Esa bebé tiene una venda. Tiene vendados los ojos. Esa estima que no le dice para dónde está la piñata y lo guía. ¡Tiene tiempo! ¡Muy bien, com certeza! Ya estuvieras abuelita, mi amor. Eso no así lo aido. ¡Fuerte,ío! ¡Qué suerte que es tu abuelita, mi vida! ¡Qué suerte no te dio! ¡Qué suerte! ¡Muy bien! ¡Ya le diste dos! ¡Ya le diste tres! ¡Ya acabó! ¡Bravo, bebé! Ya, mi amor. Hasta para todas la verdad. El que disfrutó mucho fue Eden. Pasó muchas veces a darle a la piñata con todo. Edencito ya salió de la escuela este viernes. Ya los niños salieron todos de vacaciones y tenemos nenes para todos los días. Mucho, mucho, mucho relajo aquí con Edencito. Hemos estado medio agripados. Todos como que esto de la gripa no se nos corta. Hace como dos semanas nos dio bastante fuerte a todos porque había muchísimo, muchísimo polvo, pero pues es normal. Ya el polvo ya se va acabando poco a poco. Ya la cocina ya va tomando forma. Ahorita pues que regrese mi mamá va a traer yo creo ya o va a ordenar lo que va a ir en la mesa. Y pues, amigos, hace rato me di un baño, me alací el cabello porque ya llevaba yo como tres, cuatro días que no me alaciaba el cabello bien, que no me arreglaba ni nada. De hecho, bueno, ahorita tampoco estoy arreglada, ¿verdad? Pero pues por lo menos ya me alaballé, me alací el cabello porque la verdad que no tenía ni ganas de arreglarme como que... Ando con las defensas medio bajas a pesar de que me tomé la de erogil y todo para reforzar, como que todavía me siento así como árbol caído, como de caída, no sé. Ven que apenas fui a la tienda de Prichos y me compré esta mascarilla revitalizante. Hoy justamente necesito demasiado esta mascarilla porque, vean, tengo los labios súper, súper secos y trae dos mascarillas, qué bueno. Pues me lo voy a poner hoy y mañana. Ahí está, esta es la mascarilla revitalizante. Siempre compro mascarillas, pero nunca para los labios. O sea, como que no le doy tanto cuidado a mis labios, nunca me los exfolio, nunca nada. Y pues ahora toca apapacharlos un poco. Miren qué padre. Está súper esta mascarilla. Y trae dos sobrecitos, está súper bien. Trae dos. Estel, antes, ¿qué pasó mi vida? Oh, tú con cuidado. Mami. Eden. Mami. Eden. Mami. Eden. Mami. Eden. 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 Pues la más emocionada con la bolsa de dulces. No solamente fue Eden, sino yo también, porque yo soy súper dulcera. No estás muy bien que esa bolsa de dulces esté cerca de mí. Ahí está. A ver, vamos a sacar esto. Por cierto, si ven que traigo esto es porque ayer que armamos los aguinaldos, me corté. Y me lastimé y me puse ahorita un curita. Ahí está. Luego los veo, amigos, porque no creo que pueda hablar con esto. Parece que me puse botox. Mami. Mami. Ellos están muy largos. Ya no lo aguanté. Mis labios están muy largos o quisiste decir muy grandes. No, no es para bebé. Se lo quiere poner, no, mi vida. No. Yo quiero perder. No, mi amor. Porque es para mami. Mami tiene sus labios muy feos. Tú tienes tus labios muy bonitos ahorita. No, mami tiene sus labios secos. Mira así. Mami, es tú. Soy yo, solo con labios más grandes. Mami conmigo. Es tu cheta. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Mami quiere dar un beso. ¡Ja, ja, 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 ja! Ay no, bebé. Esa es una mascarilla para los labios. Te va a saber feo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Acabo de quitar la mascarilla Y creo que Sí funciona bastante bien Y creo que los vecinos Amigos, ¿cómo están? Hoy ya me siento un poquito mejor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, Eden estaba trabajando Ahí con el maestro Ahí tiene sus herramientas Estoy esperando a mi amiga Porque quiero ir a comprar los regalos Les voy a enseñar nada más a ustedes Miren, les voy a enseñar A regalos de mi mamá Lo escondí bien para que no lo vean Regalito para la abuelita Porque ya le hace falta Ya le hace falta, su teléfono ya se calienta Que parece que va a salir volando Entonces dije ¿Qué le compro? ¿Qué le compro? Y al final Se me vino Estaba yo haciendo unas compras En el Sam's Estaba ahí viendo Que me sale Y dije Ay, ya Esto es lo que necesita Se me iluminó Se me iluminó Y pues ya Lo pedí y me llegó En estos días Y me falta comprar regalos Para un chiquitín Me hace falta Entonces pues bueno Creo que me hace cinco veces Estos días ya nos instalen Nuevamente Ya tengo aquí la raíz Y mira entonces Y mira todos esos pelillos Bueno amigos Bueno amigos ya llegó Hoy sí Pues por aquí ando amigos Nos pusimos bien abrigaditas Porque está haciendo muchísimo frío Y no nos tenemos que enfermar Porque queremos seguir saliendo A pasear Y si estamos enfermas Pues no podemos salir de casa Y no hay vlogs Así que Nos vamos a tomar bien Nuestras vitaminas Nos vamos a abrigar bien Ustedes también Y ya Vamos a seguir tomando calcitos Salud 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 Amigos Y acabamos de comer nuestro Nuestro postre Y ahora estamos consiguiendo Los regalos de navidad Estamos en una tienda Que vende de todo Es más como para Productos de belleza Pero tiene de todo Y ya llevo algunas cosillas Y alguien se quiere bajar Espérame Miren ya encontré regalo Para mi tía Claudia Que le encanta el café Le voy a regalar Esta tazota Está muy padre Bueno amigos Ya llevamos un rato Aquí en la tienda Ya conocemos Todos los pasillos Hemos dado vueltas En todos lados Y todavía me falta Regalo para mi hermano Y para mi sobrino Entonces Este No sé si en la semana Nos damos otra vuelta Porque ya densito Parece que ya Ya se quiere ir Tal vez pasamos a la tienda Esta de ropa Y ya encontramos algo ¿Verdad? Para mi hermano Tal vez una sudadera O algo así Porque cosas de belleza Para mi hermano Creo que no Entonces vamos a ver Ahí estamos ¡Opa! ¡Qué guapa! ¡Chingo! Se quedan súper El duende El duende de Santa ¡Opa! Dile ¿Dónde están mis regalos? ¿Dónde están mis regalos? Ah, ese me gustó Ese me gustó Ese me gustó ¿Este? Ese está bonito Ajá Este Este Ay, qué guapí Ay, qué guapí Ya traes los cuernos Incluidos amiga Ni modo Déjenme en prueba A ver A ver A ver Ay, qué bonita Qué guapís Mis amigas Me desprecio Me desprecio Me desprecio ¿Cuál está más? ¿Este no? ¿Ya crees que? Sí Yo quiero más Yo quiero más De ese ajá Sí, porque esos brillan Como yo Esos brillan como yo Para que nos comemos fotos Sí Súper navideñas Este Ay, como que se ve más genial Los cuernos No bueno Te diga Arre borreguito Borreguito Voy a ver A mí No Es que vamos A volver A la hora Láshing through the snow In one horse open stain O'er the fields we go Laughing all the way Bells on bop-tail ring Making spirits ride What fun it is to ride Bueno chicas, hemos pasado, concluimos, concluimos ya algunas compras de los regalos navideños y ya estamos cansadísimas, Erencito todavía tiene cuerda y pues ahorita ya nos vamos a la casita, como pueden ver ya las tiendas ya están cerrando y también nosotras ya nos vamos a la casita, tal vez mañana o pasado o cuando quieran las chicas podemos venir de regreso nos tenemos otro café y nos vamos de shopping otra vez Amigos ya regresé a casa, Eren se quedó súper dormido, cansado porque caminamos un montón y aparte cuando estábamos en el restaurante, él estaba en el área de juegos, sube y baja, sube y baja de los jueguitos entonces quedó perdido y pues por acá, por acá, tengo ya los regalos que ya les voy a estar enseñando son regalos sencillitos pero con mucho cariño este año quiero agapachar un poquito a mi familia a mi hermano le compré un pants para el frío a Natalie, la hija de mi amiga Shan, le compré una libretita para que escriba sus cositas para su escuela este es para mi cuñada porque vi que traía sus anillos y sus cositas entonces para que ponga aquí todas sus joyas compré para mi tía Claudia la taza que dieron está muy padre está muy bonita ¿qué más? estas también son para Hillary, unas ligas y para mi me compré unos rastrillos que ya me hacen falta me compré también el tinte que uso esta de la marca Palette espero que el tinte sea el que uso porque la verdad no me acordé del número y pues creo que es este el que uso ¿qué más? me compré unos aretitos no saben que a mi me encanta mucho la bisutería y las joyitas me compré también este set de collares está muy bonito muy nice, muy nice ¿y qué más? una esponjita para bañar a Eden porque la que tenía ya está muy fea este para protector de calor que no uso y que debería de usar es el de la marca Fantasia Hair Polisher Heat Protector ahí está ¿y qué más hay por aquí? me compré un barniz que casi no tengo solo tengo como tres y ya quería uno como color uva y ¿qué más? ¿qué más? le compré a mi mamá unas toallitas que le hacen falta desde cuando estaba buscando yo un jaboncito natural de romero que dicen que es para la buena suerte entonces me compré este y este ¿cuánto me costó? ni siquiera vi el costo no tenía precio pero bueno este y ya amigos fueron todas las compras entonces pues esos fueron algunos de los regalos todavía me falta el regalo me falta el regalo para mi sobrino Javi me falta para mi tía Fabi para mi abuelita y ya serían todos los regalos ah también para también me faltan los regalos de Eden y para Ofe que no quiero que se entere que es lo que le voy a comprar así que mañana esa va a ser la tarea entonces son cinco regalos que todavía tengo que comprar entonces espero mañana poder comprar ya todo para tener listo porque ya casi ya casi son las fechas amigos ya me están agarrando las carreras por lo pronto esto es lo que alcanzó a ser el albañil el día de hoy puso ya el mosaico o loseta o no sé cómo se diga esto mi mamá escogió esta que es con como trastecitos le gustó esto y yo escogí esta de acá y esta de acá la vamos a pegar en esta parte de aquí también porque se ensucia mucho esta parte todo el tiempo que cae aceite sobras de comida o se mancha al cocinar o lavar trastes entonces vamos a pegar aquí loseta también y también en esta parte de acá abajo vamos a pegar también loseta porque siempre se está ensuciando por los zapatos que nos sentamos aquí y pues haces así sin querer y pues se mancha la pared las chicas las chicas se acaban de ir mañana nos vamos a dar otra vuelta como les digo para comprar los regalos que hacen falta Eden ya está prácticamente dormido ahorita me voy a desmaquillar me voy a poner pijama voy a cenar algo porque todavía tengo hambre pueden creer a pesar de que me comí el waffle sigo teniendo hambre entonces nos veo mañana bye